Las nueve juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador asumieron el reto de trabajar colaborativamente, aportando a la práctica constitucional de forma activa, con independencia, sentencias de calidad, transparencia, celeridad y coherencia jurisprudencial en beneficio de los derechos de todas y todos. En el marco del 29 de mayo, Día de la Constitución, se realiza la Semana de la Justicia Constitucional, ocasión ideal para poner a disposición de la ciudadanía herramientas tecnológicas y proyectos académicos que sistematizan y facilitan el acceso a la justicia constitucional acorde a garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución del Ecuador. En ese sentido, realizamos el lanzamiento de tres productos. Uno, casillero electrónico constitucional. Dos, buscadores jurisdiccionales. Tres, aula virtual del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. La Corte Constitucional del Ecuador notifica sus actuaciones jurisdiccionales a través de medios físicos y digitales. Pero, ¿sabían que hay una nueva forma más eficiente de recibir una notificación digital? El casillero electrónico constitucional. Este busca optimizar tiempos de trabajo y reducir el gasto de papel a través de prácticas sostenibles con el medio ambiente, permitiendo que las y los abogados de libre ejercicio y de instituciones públicas o privadas, así como a terceros con interés en los procesos constitucionales de Amicus Curie, accedan a todos los documentos y anexos de forma rápida, ágil y oportuna desde cualquier parte del mundo y en cualquier horario. Esta herramienta permite visualizar las notificaciones que se hayan realizado en determinada causa, acceder a las fichas completas y verificar todas las actuaciones realizadas en un proceso. El casillero electrónico constitucional evita que tus notificaciones se pierdan en tu correo electrónico. Recibe de forma segura y oportuna los documentos y anexos de los casos y decisiones emitidas por la Corte Constitucional en los casos en los que seas parte procesal, tercero con interés o Amicus Curie. Puedes acceder a esta herramienta desde cualquier dispositivo móvil o computador con acceso a internet a través de www.corteconstitucional.gov.es. Elige la opción Servicios en línea y selecciona Ingreso al sistema SAC. Regístrate con usuario y contraseña y visualiza toda la documentación generada de la ficha técnica de tu caso. Recuerda que, si ya registraste tu usuario y contraseña en el sistema automatizado de la Corte Constitucional SAC, estas credenciales también te permiten acceder al casillero electrónico constitucional, ya que el proceso de registro se realiza por una única vez, con tu cédula de identidad si eres persona natural o RUC si eres persona jurídica. La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado una herramienta informática que permite la búsqueda y acceso a las sentencias y dictámenes del organismo. Este producto fortalece la verificación de la información, además de asegurar búsquedas deficientes caracterizadas por su precisión y velocidad. A través de estos buscadores, se abre la posibilidad de acceder de manera libre e inmediata a las decisiones de este organismo, contribuyendo a la transparencia y a la coherencia jurisprudencial. Esta herramienta podrá ser utilizada por servidores de la Corte Constitucional, operadores de justicia ordinaria, abogados y abogadas, estudiantes, investigadores y a la ciudadanía en general. Entre los elementos innovadores podemos destacar 1. Base de datos depurada. Los buscadores cuentan con el 100% de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional desde 2008 hasta 2023. Información que se actualiza automáticamente con la notificación de una decisión. 2. Facilidades de búsqueda. El buscador permite tener mayor precisión en la búsqueda por palabras o frases exactas dentro del texto de las sentencias. Además, contiene filtros que pueden usarse de manera combinada, lo cual permite que las búsquedas complejas sean fáciles y rápidas. 3. Constante optimización. El buscador permite que su innovación sea constante, brindando atención a las necesidades de sus usuarios y adaptándose frecuentemente a las nuevas tecnologías. La Corte Constitucional del Ecuador, a través del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional SEDEC, ha desarrollado un aula virtual a través de la plataforma Moodle, por medio de la cual impartirá cursos en modalidades sincrónicas acerca de los temas más relevantes y actuales, relacionados con derechos, garantías, la organización del Estado Constitucional y la jurisprudencia de la Corte. El aula virtual se caracteriza por ser una herramienta de aprendizaje interactiva, accesible, sencilla e intuitiva. Con ella, la Corte acerca el conocimiento en materia constitucional a los públicos más diversos, entre quienes se incluye operadores de justicia, servidoras y servidores públicos con y sin conocimiento jurídico, estudiantes, docentes y profesionales del derecho. Dentro de cada curso se ha utilizado diferentes materiales para crear, impartir, gestionar, evaluar y hacer seguimiento del proceso formativo, los cuales cuentan con contenidos audiovisuales, materiales complementarios, agenda de eventos y lanzamiento de los proyectos desarrollados por el SEDEC, mensajería interna, foros de debate, autoevaluaciones, test, calificaciones y certificados. El aula virtual está concebida para permitir su actualización periódica a fin de incluir cursos que atiendan a las necesidades educativas más actuales e imperiosas de los diversos públicos objetivos. Y también, conforme a los avances o cambios en las líneas jurisprudenciales sobre cada temática. Los programas académicos disponibles al día de hoy son 1. Caja de herramientas para la aplicación judicial de estándares sobre movilidad humana, niñez y violencia basada en género. La Caja de herramientas es un conjunto de tres publicaciones que sistematizan los estándares jurisprudenciales, nacionales e internacionales en materia de movilidad humana, género y niñez y adolescencia, adoptados en las decisiones de este organismo, así como en resoluciones e instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Universal de Derechos Humanos. Este curso cuenta con una serie de herramientas que permitirá asimilar conocimientos y ponerlos a prueba a través de casos hipotéticos y ejercicios didácticos. 2. Derecho de las mujeres embarazadas en el ámbito laboral. Este curso tiene como finalidad conocer cuándo se vulnera o no los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en el ámbito laboral público, y así se dé cumplimiento con lo determinado en la sentencia 3-19-JP-2020 y acumulados de la Corte Constitucional, por parte de las y los empleadores y las instituciones donde laboren las mujeres. 3. Derecho de acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Este curso busca brindar conocimientos y competencias acerca de los derechos constitucionales relacionados con la salud y cómo las personas que padecen una enfermedad catastrófica o de alta complejidad pueden acceder a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Para tal efecto, se han preparado contenidos a partir de la sentencia 679-18-JP-2020 y acumulados de la Corte Constitucional. Además de estos cursos disponibles, tenemos otras temáticas que están siendo desarrolladas y podrían acceder a ellas en los siguientes meses. La Corte Constitucional trabaja en compromiso con la constante renovación de los accesos a la información y a la justicia constitucional. Un ejemplo es la última actualización de la página web. Con estas herramientas, este organismo tiene como objetivo seguir fortaleciendo, contribuyendo y promoviendo una sólida cultura constitucional en el país. Construimos compromiso constitucional.